Tienes un Huawei P Smart y se te reinicia constantemente así como este Huawei que tenemos aquí Nuestro Huawei P Smart de una sola SIM card de un momento a otro comenzó a reiniciarse constantemente y luego después de varios reinicios nos arroja el recovery que es el recovery para poder actualizar nuestro sistema vía wifi vamos a esperar a que nos mande la pantalla del recovery yo sé de que muchos usuarios han intentado actualizar su sistema y tampoco les ha permitido crear una conexión desde el recovery entonces aquí vamos a indicarle cuál es el origen de este problema como ven ya estamos en el recovery y si ustedes intentan hacerle hardraser desde la combinación de teclas no les va a funcionar les va a arrojar un error entonces vamos a descubrir cuál es el verdadero problema de este dispositivo bueno ya hemos logrado desarmar este dispositivo entonces vamos a proceder a mirar cuál es nuestro el origen de nuestro de el reinicio de este dispositivo vamos a proceder a desconectarle el pin de carga el sistema del pin de carga listo procuren hacerlo con mayor delicadeza ya de que éste estaba conectado a través de una flex que es bastante bastante delicada entonces nosotros vamos a aprobar hacerle reinicio ya con la flex desconectada y vamos a ver qué nuestro huawei va a reiniciar de la manera normal bueno ahí tenemos nuestro huawei lo acabamos de iniciar sin el flash del pin de carga conectado como pueden apreciar ya está iniciando normalmente muchos se preguntarán a qué se debe este reinicio y por qué debemos de desconectar el pin de carga porque en su mayoría de uso este pin de carga pues ha sufrido un pequeño detalle de humedad ya que muchos usuarios que tienen estos teléfonos no son cuidadosos al momento de usarlo y como pueden ver ya tenemos nuestro teléfono funcionando normalmente que debemos hacer en ese caso ya debemos de realizarle un pequeño servicio técnico el cual requiere de hacerle limpieza a esta zona que estamos viendo aquí esta tarjeta hay que limpiarla cuidadosamente realizarle un mantenimiento porque puede que haya algún componente que esté haciendo un poquito corto con nuestra tarjeta principal entonces esta es la explicación que le hallamos al reinicio constante de nuestro huawei psmart espero les haya servido este vídeo amigos y se suscriban a mi canal bendiciones ah